Ya no quiero volver con usted, se lo juro que esta vez es cierto. ¡Eso es tremático! Ya no quiero volver con usted, se lo juro que todo acabó, que nada quedó, ya que tanta gente, se lo juro que todo acabó, que nada quedó, ya que tanta gente. Se lo juro que todo acabó, que nada quedó, ya que tanta gente, se lo juro que todo acabó, que nada quedó, ya que tanta gente. ¡Gracias! 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 Es como el canal de televisión, ¿estás de acuerdo? Me acuerdo, ¿no? Ok, va. Entonces, dividimos así. Aquí en medio cada quien decida a qué equipo quieren estar, en cuál equipo quieren estar. Ok. Igual allá arriba porque cuando no hay pasillo Decían en qué equipo Quieren estar ¿Por qué? Porque este Es mi equipo Pues de aquí para allá Es el mío Me está pidiendo y el público lo que pide Me está pidiendo de nuevo Porque de aquí para acá A ver, digamos eso, a ver Que empecen ¡Vece a equipo!